¿Qué es el Certificado de Estrategia de Economía Circular de ANOR? Con el Certificado de Estrategia de Economía Circular de ANOR, las organizaciones consiguen, por un lado, identificar sus prioridades en materia de economía circular, por otro, decidir qué acciones acometer en función de estas prioridades y confirmar a qué principio internacionalmente reconocido de economía circular contribuye. Además, con este certificado, las organizaciones respaldan su compromiso real en materia de economía circular con la certificación mejor valorada por profesionales y consumidores.